Now I will tell you what I've done for you Hey, que onda amigos de YouTube, estamos de vuelta pues I cannot torture my minions without power Oh, soy Redemption, you go turn it on Bueno, estamos en la serie de Turbo Challenge En la que solo tenemos que tomar dos cajitas Ah, déjate creer ¿Cómo? Ah, se murió Bueno, pues... Creo que fue la pasada de Riz Y ahorita toca Black Ops 1 Saltamos desde War of War hasta Black Ops 1 Para jugar el famoso mapa de Keenor Oh, easter egg, easter egg, easter egg Bueno... Bueno... Ok... Me podría pasar toda la vida haciendo eso Ok, casi me matan así que... Yo te agradezco ahora ¡Los voces! ¿Qué dice Rictofane? Está bien loco usted, señor ¿Abrimos esto? No, está aquí... Oh, ahí estoy yo Eh, eh, eh... Ah, nomás... Y abrimos... No puedo matar a su agonía si salgo de la armadura completamente ¿Qué dice perro? A ver, según aquí costaba 1200, ¿no? ¿Qué? ¿Mil? No soy nada sino un pente Wait, what the fuck ¡Ay, no tengo la armadura ni de nada! Uy... Va a estar cabrón Uy, ya está Ya está cabrón ¿Pues si le agarras a los pinches seus? ¡Ay! ¡Eso sería mejor que el MP40! ¡Oh! Bueno, um, 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 ah, hola. Ronda 4. ¿Por qué decimos Ronda? Vale... Digo, Ronda... Es nombre de señora. ¿Por qué no decimos... Oleada? A ver, a ver... Mátame eso. Bueno, pues Zeus, generalmente una oleada. Aquí está los Nurizombis. Es de 24 zombies. Y... Una ronda... Ya diríamos, ronda 20. Un par de oleadas. 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 ¡Pamemames! No la tiene. Bueno... Está en... El... Stage. Andale. ¿Y qué es Stage? Supongo que es acá, ¿no? No sé, no sé. Ahí luego le vemos. No, ya no me hicieron pendejo. Ah, pues de hecho aquí está. Ok... No se burlen, amigos. Yo... Ya no le sé al Kino. Al Kino de Totens. A ver, a ver, a ver. A ver si sirve. A ver si sirve. A ver si sirve. A ver si sirve. No, amigos. Yo no soy tramposo. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eh, aguantenla, perros. Llegó, ¿no? Ok. Pero, ¿de qué me sirvo, Max? Vamos, yo voy a agarrar mis armas. Venga. Primera caja. Venga, Tunder, 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 Tunder. No mames. Segunda caja, segunda caja. Venga, venga, venga. Alguna, 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 alguna. Su puta. Bueno, la UG no hace tan mal, pero... Pero, pues, pues, no es mi tipo. Ya valió verme. Eh, no está tan mal. A ver, mata con esta. A ver si muy, muy. Ok. Quiero, y mata. Ya, huevo por matar. Eh, la agarraría, pero... No mames. Eh, como me pudieron matar así. Me pudieron matar, de hecho. A ver, muéreme. A ver, muéreme. Si. Puedes matar a un paro de mi. No. No. Si. 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 ¡Abracen! ¡Ey! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ok, creo que eso lo quedas tú. ¿Yugar flauta? ¡Ey! 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 Tranquil. Tranquil, perros. ¿Dónde están? ¿Por qué se abre si no están? Digo, no, no hay nada de lógica. Se me puede aturar bien feo. Pero te salvas con la evasiva. Ah, no mames, ¿o? Y aquí te vuelves a aturar. La C-O-H-Paka-Pupi. Ok. Déjense venir. ¿Y si ponemos una regla? ¿Qué tal la regla de...? La regla de los cuatro perks. Cada cuatro perks tengo un arma de la caja gratis. Bueno, no gratis, sino que no afecta el reto. Ya no tengo balas. Eh, sí, ¿no? Sí, reto de las cuatro perks. Ah, ya me van a cerrar. Ah, no, la esquivé, la esquivé. Qué esquivada, qué esquivada, Dios mío. Ok, va a haber muchos muñones aquí. Así que... Pau. Hola, baby. Ok, aquí va a haber muchos muñones. Muñones. Epale. Me soltaron un favor. Y no es Maxim. Genial. Eh, sí, amigos. Ok. Miren. Miren, déjenles explico. Cada cuatro perks que yo compré, es una caja extra. Va. A menos que sea más tramo, pero no es. Así que vamos. Ok, ya son los últimos. Iré por mi... Ah, Dios. Dios mío. ¿Dónde estabas? Ah, ya sé, ya sé. Ya me acordé. Pero no se muera. Por favor. Sí se va a morir la huevo. Pero pues, la voy a intentar. Listo, cuatro perks. Es hora de... Lo que voy a hacer. 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 Oye, Zeus. ¿Y qué vas a cambiar? O sea... Eh... Eh... No sé. A ver, ¿qué me sale? Eh... Este ya es un reto fácil. Trinor, muere! I need to fight some ammunition. No me imagino que me tocará la tonner, ¿verdad? En serio? Ah, idiosa. Meh. I need to fight some ammunition. Me dificil, Susan. No me isn't trying toskill crazy! No me jaz�... No me es terrible. ¡No me disaster! No me matan. Al salad. Oye! ¿Verdas? Una idea es que se entrenan. Llegamos a la 11 para cerrar este capitulo. Y es de perritos. Olul, ¿te gusta mi tonta? Llegamos a la 11 para cerrar este capitulo. Guacala, tienes tres perros. Perros del mal. Perros del mal. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Espero que les haya gustado este video. Eh, sí. ¿Por qué la dejamos hasta aquí? Porque me tocó la tundra. No, no, no. Se va a hacer largo. Sí, yo digo que sí. Bueno, pues nos vemos aquí. Y espero que os haya gustado. Bye.